¿Dónde están los festejados? Esa es la fiesta Barrio Unido, sí señor. Bueno pues hoy estamos trabajando con toda nuestra producción, equipo de audio, iluminación y video. Esta noche gracias a todo el Barrio Unido por haber confiado en nosotros para venir pues a trabajar un poquito en nuestra música por supuesto. Vamos a complacer de todo un poco, dijimos que este último turno lo estamos haciendo con música de todo un poco para que toda la banda se vaya bien bailada. Ya complacimos a todos los cumbiamberos, ahora vámonos con los salzeros esta noche. Se llama. Damas y caballeros, vamos a hacer uno de los temas que nos pidieron aquí en la cabina y lo queremos complacer para la gente que está bailando con nosotros en este programa. Se llama. Un homenaje a la sonora matancera. Que venga la salsa. Sabor. Y dice. Sabor. Esto se llama Tatalibaba. Escúchala. Allá en el barco al inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país Sabor. Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país Así se llama la salsa. Escúchala. Con sabor. Vamos a bailar. Eso se llama Tatalibaba. Vamos a bailar. Con sabor. Ese es el ritmo de la salsa para... ¿Quién? Para Jernel Rodríguez Para Julieta Y su mami Susana. Con sabor. Así nos dice la salsa. Ajá. Dale sabrosa a los amores. Dice. Tandores. Ajá. Así nos dice la salsa. En el piano. En el piano. Atracción, orqueza Los cueros en la pantalla, sí señor Los cueros en la pantalla ¿Cómo se llama la salsa? Ahí Sabor Sabroso con los cueros, ingeniero Pachón Lo estamos haciendo con ritmo y sabor Música que rompe las reglas Barrio Unido Para ti DJ Ángel Campos Este verga es mi ídolo a la verga DJ Ángel Campos Con sabor Eso se llama Tate y Babá La música nos dice Sabor Esta noche para Ese niñote Juárez Para su amor Lugo O presente con el campo, gracias Atracción, orqueza A hoy Sabroso, eh Sabroso 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 Acaba la salsa, eh Sabroso Sabroso Ea Esta noche nos hayan invitado A ser partícipes para todos ustedes En este gran programa Musical y sabroso Hoy quiero agradecer A todos mis ingenieros Egresados del Politécnico Los Ingenieros 220 Por supuesto también Algunos que otros que se fueron de pinta De la primaria Les mandamos un saludo a todos los staff De los Ingenieros 220 En este programa Que bueno pues hoy gracias a ellos Esta producción puede ser posible Para todos ustedes En esta gran ocasión Vamos a complacer Por supuesto A todo A todo A todo La organización del Barrio Unido Y vamos a pedir a mi canal El Razio Estéreo Que se traiga su micrófono Aquí en la cabina Si es tan amable Mi canal Razio Estéreo Para que se traiga su micrófono Porque hoy Nos han pedido Que nos aventemos Esta melodía